Este viernes en Impacto BTV SELAR le informamos, se cumplen 15 años del golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya Rosales y la presidenta Xiomara Castro exigió justicia para los mártires. Por otro lado, julio comenzará con leves incrementos en el precio de los combustibles. Además, supuestas cuadrillas de intervención de dengue están ingresando a los hogares de San Pedro Sula para cometer robos. Esto y más ahora en Impacto BTV SELAR, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Feliz viernes. Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto BTV SELAR. Ya se acerca el fin de semana y espero que esté igual que yo de feliz para poder descansar y bueno, los que continúan trabajando de igual manera. Pero antes, acompáñenme en esta hora de información. Y así damos inicio a las informaciones. En el central Vicente Cáceres, el colegio que vio nacer a la presidencia o a la resistencia popular, la presidenta Xiomara Castro conmemoró junto a las bases de libre los 15 años del golpe de Estado que le dieron al exmandatario Manuel Zelaya Rosales. La presidenta Xiomara Castro, el exmandatario Manuel Zelaya Rosales, junto a la base de la resistencia popular, conmemoraron este día los 15 años del golpe de Estado. El expresidente Zelaya recordó el consejo de Fidel Castro, quien le pidió que a su regreso a Honduras fundara un partido político con la gente que estaba en las calles. Tienen que fundar un partido altísimamente democrático, revolucionario y pacífico. Ese es el partido que hoy los ha invitado a ustedes a Honduras para conmemorar los 15 años en que se dio el zarpazo más grande en América Latina de un golpe de Estado. Y que gracias a Dios, gracias al pueblo, gracias a la resistencia, gracias al valor de esa mujer incomparable de Xiomara Castro, en frente de esta lucha, logramos revertir el golpe de Estado. La presidenta Xiomara Castro, con un nudo en la garganta, recordó todos los momentos difíciles que le tocó vivir junto a su familia durante el golpe de Estado. Han pasado 15 años, y lo que nos ha tocado vivir a todos, siempre se hace un nudo en la garganta, porque seguimos aspirando a la justicia de nuestros mártires. La dirigencia social que se mantuvo en las calles durante el golpe de Estado asegura que ese fatídico evento le costó la vida a más de 140 personas que lucharon por restablecer el orden constitucional. Más de 140 personas del golpe y en la narcodictadura perdieron la vida. Ellos nos inspiran para que este proceso continúe, pero a la vez hay que pedir juicio y castigo para quienes dieron la orden del golpe. La conmemoración de los 15 años del golpe de Estado se hizo en el central Vicente Cáceres, ya que fue este instituto quien vio nacer a la resistencia popular y al partido Libertad y Refundación. Efectivamente en el central Vicente Cáceres se tuvo la primera asamblea del Frente Nacional de Resistencia Popular contra el golpe de Estado, la asamblea mártires campesinos de la UAN, precisamente porque el sector campesino ha sido un pilar de esta lucha. Aquí se tuvo la primera en el año 2011, yo lo recuerdo, estaba bastante joven, vine aquí. La mandataria hondureña aseguró que a 15 años del golpe de Estado aún falta que se castigue a todos los que se confabularon para darle golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya Rosales. En Cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Y para el vicecanciller Gerardo Torres, con el golpe de Estado solo se busca saquear la economía de Honduras, tal como ocurrió en otros países y recientemente en Bolivia, al pretender consolidar la expulsión de su presidente. Dentro de los golpes de Estado siempre hay intereses, intereses económicos, intereses de poder, gente que es parte de esos poderes fácticos que acechan desde la sombra, buscando una oportunidad tanto para desestabilizar o para tomar el poder. Lo que pasó con el presidente Zelaya fue exactamente eso. Después del golpe de Estado vimos un saqueo indiscriminado de las arcas del Estado, la instalación de una narcodictadura, el control de sectores criminales y narcotraficantes, donde debiera estar el poder público en beneficio del pueblo de Honduras. O sea, los criminales, los asesinos, utilizan ese tipo de herramientas para sacar a los gobiernos y poder tener arca abierta para hacerse de los recursos, tanto del Estado como de las poblaciones de los países, que como le decía al inicio, en América Latina todavía somos muy frágiles. No tenemos democracias sólidas y tenemos amenazas fácticas extranjeras y gerencistas que desestabilizan y que votan. Pero sectores de la oposición y también dirigentes sociales invitan para que este sábado se hagan presente la movilización por la paz a desarrollarse en el boulevard en los próceres frente al Hospital San Felipe, donde se demandará un alto a la intervención socialista, han manifestado. El Hospital San Felipe, en la Avenida La Paz, se va a realizar una gran movilización de partidos de oposición, sociedad civil, líderes de iglesias y sociedad en general, para decir un no a la agenda de izquierda autoritaria y destructiva del Foro de Sao Pablo y del Grupo de Puebla. Los hondureños queremos vivir en paz, queremos vivir en libertad, en democracia. No queremos el régimen de Venezuela, el régimen de Nicaragua y el régimen de Cuba. Y tampoco queremos un régimen que coarte las libertades de prensa, las libertades de organización, de movilización. Entonces, diversos sectores se han organizado para hacer una demostración pacífica, ciudadana, en oposición a estas reuniones que se han dado estos días en Teucigalpa, para elaborar una agenda continuista del Partido Libre, una agenda totalitaria de izquierda radical. Es una marcha pacífica, es una marcha tranquila, así que se invita a todos los hondureños de buena fe para que acompañen esta movilización el día de mañana, sábado, a las 9 de la mañana, ahí por el Hospital San Felipe. Y vamos a cambiar de tema porque con preocupación sectores hacen un llamado ante los abusos sexuales en la difusión y la ejecución también de pornografía infantil, donde se reporta que diariamente 13 niños son abusados sexualmente. Gabriela Plata nos tiene toda la información. La circulación y ejecución de pornografía infantil es un delito que afecta a cientos de niños en el país, donde manos criminales, valiéndose de sus facultades, utilizan a estos infantes como un objeto sexual, señalan entes judiciales. En donde ya se han decomisado 44 aparatos electrónicos, como ser computadoras, también se han decomisado memorias USB y teléfonos celulares, en donde estos serán periciados porque se supone que contienen videos y fotografías de menores de edad que están siendo abusados sexualmente. El flujo de la violencia también alcanza las agresiones sexuales en todos sus estratos, señala Migdonia Yestas, directora del Observatorio de la Violencia, y a su vez asegura todos los días se registran agresiones sexuales de niños en el país. El vecindario donde viven, el hacinamiento que están en sus casas, y eso hace que estos niños puedan ser víctimas de todo el tipo de pornografía infantil o violencia sexual. En Honduras, en promedio, cada día están siendo víctimas de abuso sexual cinco niños y niñas menores de 18 años. Es más de 20.000 casos en los últimos tiempos, donde la población más afectada es la de 10 a 14 años. Defensores de la niñez expresan que es necesario crear mecanismos sólidos que garanticen el sobreguardo de estos y a su vez judicialicen expeditamente a todos los agresores. Lograr profundizar los procesos de investigación de todas las denuncias que se dan a nivel nacional hasta llegar a la judicialización de los casos. Sin embargo, nos preocupa porque andamos arriba de un 94% de impunidad en Honduras y esto lo que permite es que todo este tipo de violencia se convierta en un círculo vicioso en contra de la niñez y adolescencia. La difusión y promulgación de estos contenidos genera un daño irreparable en la vida de cada infante. Es por ello que la sociedad, familia y autoridad debe velar por su integridad. En Cámara de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Mientras tanto, la violación a los derechos humanos es un problema estructural que a diario ataña a cientos de hondureños. Así lo han señalado los miembros de la sociedad civil. Ha determinado que Honduras es uno de los países donde hay más violación a los derechos humanos. Hay que tener claro que los derechos humanos se enmarcan en todo aquello que debemos tener como humanos, como ciudadanos, en términos legales y constitucionales. Lastimosamente en Honduras la violación de derechos humanos es constante desde el Estado hasta los diferentes sectores. Y en otros temas, déjeme contarles que si usted es de la zona norte del país o de cualquier lado, ponga mucha atención porque supuestas cuadrillas de intervención de dengue están ingresando a los hogares de San Pedro Sula para hurtar dentro de sus viviendas. Los médicos instan a la Policía Nacional para que hagan un acompañamiento a todos los agentes de salud para que ese trabajo no sea entorpecido. La población también se sienta un poco más segura con los mismos. Ola de casos de dengue continúa incrementando cada vez más en San Pedro Sula. Sin embargo, las fumigaciones en comunidades se está viendo entorpecida debido a que hay elementos vestidos con indumentaria de salud que ingresan a los hogares para hurtar dentro de las mismas. Yo lo que estoy proponiendo a través de las redes sociales es que las personas que van a ir sean acompañadas de la Policía Militar y de la Policía Nacional porque de lo contrario va a ser bien difícil en áreas que son extremadamente peligrosas que nos abran las puertas y ahí es donde se va a multiplicar el dengue. Por su parte, la Policía Nacional informa que han recibido varias denuncias debido a ello han desplazado equipos de seguridad que acompañan a las cuadrillas de intervención de dengue. Ellos ingresan a este tipo de colonias, a este tipo de cuadras en donde las personas se notan un poquito así en cuanto a la sospecha de que pueden ser otro tipo de personas que van con esa intención de querer decir que van a fumigar una vivienda y posteriormente cometen un robo, lo que es un asalto. Es prohibido de que ellos han tenido a bien decir a lo que es la atracción policial y nosotros pues les asignamos lo que es una radiopatrulla con policías que los acompañan en cuanto a casa por casa y de esta manera pues romper esa percepción que tiene la ciudadanía en cuanto a ejercer una actividad ilícita. Instituciones médicas, públicas y privadas reportan hasta 90 hospitalizaciones por dengue cada 24 horas por lo cual médicos solicitan que la población humille sus viviendas y elimine criaderos de Zancudo. Informo para ustedes, Mariela Manzanares. Bien, pues a prestar mucha atención ante este tipo de información que está surgiendo desde la zona norte del país. Y por otro lado también la Policía Nacional mantiene vigilado a intervenido el sector del Crique Las Marías en Tela Atlántida tras la repentina desaparición de al menos 13 personas que todavía no han con su paradero. Hay una dualidad. Realmente el Crique Las Marías es una comunidad que pertenece, si no estoy equivocado, a Tela. Pero la situación es que el conflicto se agudizó y se vino para Cortés en una parte también, si no estoy equivocado, del departamento de Cortés. Y lo que suscita ahí son las desapariciones de estas personas. Y como lo he dicho anteriormente, es un problema ligado a bandas criminales que se dedican al narcomenudeo y al narcotráfico. Posterior a esto, hay un problemático de una supuesta violación y de un supuesto homicidio que genera todo este conflicto y se viene a agudizar aquí a San Pedro Sula cuando estas estructuras criminales se están rearmando para enfrentarse una con otra. Y sucede este caso de la colonia Mackey, en la cual encontramos armamento que es propio de las fuerzas militares y de la Policía Nacional que iba a ser trasladado a este lugar para poderse enfrentar entre los dos grupos. Y vamos a mantenernos en el tema porque a más de una semana del rapto de estas 13 personas en el Crique Las Marías, el Ministerio Público, continúan las investigaciones sobre este caso, pero además allá se están tomando otras acciones por parte de los pobladores quienes se están abandonando la zona debido al temor que por supuesto surge en ellos. Mariela Manzanares, usted con toda la información. A esta hora, buenas noches. Buenas noches, gracias, Yaneth Flores. Tal como usted lo ha puntualizado, a mi lado se encuentra Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público. Conversamos referente a este caso, cómo avanza las investigaciones, licenciado, en referencia al rapto de 13 personas en la zona atlántica del país. ¿Ya hay algún avance dentro de la misma o hasta el momento siguen incrementando incluso más personas desaparecidas? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, el Ministerio Público desde el día de ayer desplazó un equipo de fiscales, ha descrito la Fiscalía Especial contra el Criminado Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATI, conjuntamente con la Fuerza Ejército y la Fuerza Naval. Esto para poder efectuar una inspección in situ en el sitio, verificar o establecer qué es lo que ha ocurrido en el lugar. Se están recopilando todas aquellas evidencias, todos aquellos indicios que sean necesarios para la investigación. En vista de que se están investigando dos posibles delitos, el desplazamiento forzoso y el desaparecimiento de al menos 13 personas en esta aldea denominada el Crique de las María. Hay elementos que se han consignado que están fortaleciendo las investigaciones, sumado a ello las declaraciones que dieron cada una de las familias de las víctimas. Y esperamos que en ese momento se pueda dar una respuesta a la sociedad, a los mismos familiares, y determinar y establecer qué es lo que está ocurriendo en dicho lugar. Bueno, se menciona incluso que la población de esa zona está evacuando el lugar. Los familiares de las personas que permanecen raptadas con mucha preocupación ante lo ocurrido. Sí, fíjese que en la inspección que se inició desde ayer, efectivamente encontraron una aldea desolada, deshabitada. Los vecinos manifestaron que tuvieron que abandonar el lugar por temor, por diferentes amenazas a muerte que han venido recibiendo. Entonces se investiga qué tipo de estructuras son las que están detrás de estas situaciones, si son estructuras vinculadas a la narcoactividad, a las maras o pandillas, otro tipo de situaciones. Esperamos que en el transcurso ya de esta semana se pueda entregar un informe preliminar donde se pueda detallar elementos que van a ser importantes en la investigación y al final obtener una respuesta concreta de lo que está ocurriendo en esta aldea, el crique de las marillas. Bueno, muchas gracias. El licenciado Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, nos actualiza cómo avanza esa investigación y por supuesto la esperanza que se mantienen en encontrar con vida a estas 13 personas. Con este contacto vuelvo con usted a Selesuido Central. Y hacemos una breve pausa comercial, pero al volver le informamos que el SAR trabajará durante ese fin de semana para poder recibir el primer pago a cuenta. Más detalles al volver. Bien, continuamos con más información aquí en Impacto BTV, Celari, el día de ayer le comunicamos la determinación de la Corte de Apelaciones de poder devolverle los bienes a la familia del abogado Gianni Rosenthal. Para hablar además sobre ello, me enlazo en este momento y saludo con mucho gusto al abogado y quien es el director también de la OAVI, Marco Celaya. Abogado, muy buenas noches. Muy buenas noches, un meso del auditorio. Y estamos a la espera de contribuir en esclarecer realmente qué es lo que está sucediendo al interno de la Corte Supremo de Justicia y particularmente la Corte de Apelaciones a la que usted refiere. Así es. Abogado, la consulta es una situación que todavía está en trámite, el poder devolverle todos estos bienes al abogado también, Gianni Rosenthal y a su familia. ¿A cuánto asciende también el mismo? Bueno, trascendió a través de diferentes medios de comunicación que en la Corte de Apelaciones respectiva revocó la resolución que emitiera un juez de primera instancia. Estamos a la espera de que se remita la certificación de la sentencia, lógicamente porque desconocemos los parámetros y los argumentos que utilizó el Tribunal de Alzada para acceder a esta petición y si es total o parcial. No sabemos si es de todos los bienes o de parte de alguno de los bienes que en su momento fueron asegurados e incautados. Perfecto. Abogado, ¿qué sucede en el caso de los bienes que ya haya vendido la Oavi, por ejemplo, y hayan tenido inicialmente un monto mucho más elevado del que ya ustedes pudieron haber obtenido por esa venta? ¿Qué sucede en ese caso, abogado? Sí, en el caso de que se hubiese vendido algún bien o alguno de los bienes que fueron puestos a disposición, siempre y cuando se hayan seguido todas las disposiciones que manda la ley y el reglamento interno de la Oficina de Administración de Bienes Incautados es legal. La ley de privación de los bienes de lavado de activos permite hacer ventas anticipadas, permite hacer subastas y permite que la población en general, una vez que es inscrito en la plataforma de la Oavi, pueda accesar a bienes que están siendo administrados aún y cuando no exista sentencia, mucho menos cuando ya ha existido una sentencia aún y cuando fue recurrida. Entonces, la persona que accedió a esos bienes no podrá devolverlos porque hizo todo un procedimiento legal y son compradores de buena fe de todos estos bienes que en su momento fueron puestos a disposición y en administración a la Oficina Administradora de Bienes Incautados. ¿Por cuánto es el monto de la demanda que dio inversiones continental, abogado en este caso, para el Estado de Honduras? Bueno, entiendo yo que es por una cantidad importante de dinero y desconocemos si en la sentencia va a emitir alguna situación que se tenga que readecuar o renegociar o conciliar, si fuera el caso, en relación a esos bienes que posiblemente también están siendo reclamados a través de una demanda internacional en un centro de conciliación de los cuales Honduras no es miembro. Tendremos que esperar si esa sentencia que emitió, o es el aulo, que emitió la institución correspondiente a la que acudieron el continental Panamá y efectivamente ya se venció al gobierno de Honduras a través de los representantes legales, en este caso la Procuraduría General de la República o el Procuraduría General. Desconocemos esos extremos y tendremos que estar a la espera de que oficialmente el gobierno, a través de los entes correspondientes, nos informen a la Oficina de Medellín Incautada para hacer lo que corresponda. Perfecto, abogado. En ese sentido, entonces, como usted vuelve a repetirnos, es un proceso que todavía está en trámite, algo que tendrá que estar mencionando la Corte de Apelaciones en cuanto a este caso, la devolución de los bienes. Exacto, y es que tampoco es que es automático que ya la Corte ordena y al día siguiente se hace la entrega. Existe un procedimiento administrativo porque las cosas en derecho, como se hacen, se deshacen. Hay una orden emanada de un juez competente y será el mismo juez. Una vez que receccione la sentencia de la Corte de Apelaciones, que tendrá que revocar la sentencia que emitió oportunamente e informar a la Oficina de Medellín Incautada lo resuelto por el Tribunal de Alzada para que nosotros procedamos a identificar qué bienes se encuentran todavía o administración de Oavi y esos bienes, pues, lógicamente, tendrán que ser puestos a disposición de la familia Rosenthal o parte de la familia Rosenthal porque también entiendo de que no es a todos que se les va a devolver, sino que aparentemente al señor Don Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Un duro golpe, abogado, sin duda, para el Estado de Honduras. Es una cantidad millonaria todos los bienes que ascienden, entre ellos vehículos, por supuesto, cuentas bancarias, el dinero en efectivo que también se le debe devolver, asimismo viviendas. Se va a hacer un inventario, pero hay muchas propiedades que siguen siendo administradas por Oavi y esas, lógicamente, tendrán que ser puestas en manos de la familia Rosenthal. Para dar fiel cumplimiento a lo que ordena la Corte de Apelaciones que resolvió revocar lo resuelto por el juez de primera instancia. Perfecto, abogado. Muchas gracias. Agradecemos la atención de esa llamada para podernos ampliar acerca de este proceso que todavía, como usted lo menciona, sigue en trámite para que puedan devolvérseles estos bienes al abogado Gianni Rosenthal y a varios miembros también de su familia luego de lo que ha dictaminado ya una corte de apelación. Gracias, abogado. Buenas noches. Buenas noches y gracias a usted por participar y explicarle a Polo Noreño qué es lo que procede una vez que la Corte de Apelaciones ha resuelto revocar la resolución que emitió oportunamente. Perfecto. Muchas gracias, abogado. Buenas noches. Buenas noches. Y así continuamos con nuestra agenda informativa y tal como se lo daba a conocer en nuestro avance este 30 de junio se vence el primer pago a cuentas donde el Servicio de Administración de Rentas espera poder recaudar unos 15 mil millones de lempiras por lo que sus oficinas estarán abiertas durante todo este fin de semana. Este domingo 30 de junio se vence el plazo para que los contribuyentes hagan el primer pago a cuenta del impuesto sobre la renta. El titular del SAR asegura que esperan una recaudación de 15 mil millones de lempiras. El pago a cuenta es el segundo impuesto sobre la renta más importante. Se recaudan aproximadamente 15 mil millones de lempiras de ese impuesto. Por cada uno de los tres pagos a cuentas la meta es entre 4 mil y 4 mil 500 millones de lempiras precisamente porque este cae en día inhábil en fin de semana se extendió para el día lunes y yo quiero aprovechar este espacio para llamar a la gente informarles dos cosas. Ya tenemos la nueva oficina virtual donde van a poder pagar y declarar en menos de 10 minutos donde van a poder meter todo tipo de solicitudes de forma remota. Los representantes del sector privado aseguran que las empresas están listas para hacer el primer pago a cuentas a pesar de la desaceleración de la economía nacional. Definitivamente pues la situación económica de nuestro país ya lo mencionan las estadísticas hay un crecimiento de un 3.3% no obstante verdad está ralentizado este crecimiento económico sin embargo las empresas siempre procuran tener todos los ingresos que son necesarios para pagar sus impuestos. Las empresas en este momento se encuentran listas para poder hacerlos y para poder hacer frente pues a este pago de impuestos. Los economistas aseguran que es posible que el Estado no logre cumplir con la meta establecida del primer pago a cuenta debido a la baja actividad económica que existe en el país. Si el cierre tributario de abril me denotó que no logré la meta de recaudación tributaria esperaríamos nosotros ojalá que no y que recibamos una sorpresa en este sentido que se cumpla lo que está previsto pero esperaríamos que siga esa tendencia a no cumplir las metas de recaudación tributaria asociadas a que el impuesto justamente el impuesto sobre la renta básicamente mide utilidades que están asociadas a la actividad económica por lo tanto si la actividad económica no es dinámica no podemos esperar otro comportamiento que no sea no lograr la meta de recaudación tributaria las oficinas del servicio de administración de rentas estarán abiertas este fin de semana para que los contribuyentes puedan hacer el primer pago a cuenta en cámara Walter Pérez les informó Luis Durón y les tengo buenas noticias descarga la app Pumapris podrás descargar de forma rápida segura y sumar puntos para canjear por descuentos en combustibles y en tiendas Super 7 Pumapris si la usas volves y hacemos nuevamente una pausa las noticias pero al volver le contamos que en menos de 48 horas han ingresado a Fundaniquén 5 niños continuamos con más de Impacto BTV y les tengo buenas noticias porque el nuevo 13M llega a Honduras son cuatro nuevas colecciones de shampoo y acondicionador con tecnología patentada con cuatro líneas especializadas para cada tipo de cabello queratina antifreeze cauterización reparadora para liso para liso efecto profesional y detox capilar con estas cuatro nuevas colecciones vamos a satisfacer diferentes necesidades de nuestras consumidoras desde si quieren un cabello lacio pueden usar el producto liso efecto profesional si quieren reparar su cabello tenemos cauterización reparadora o si buscan controlar el freeze del cabello tenemos queratina antifreeze y un detox capilar que es para quitar toda esa oleosidad y darle una limpieza profunda al cuero cabelludo y continuando con nuestra agenda informativa a pesar de que el costo del kilovatio hora de energía refleja un incremento superior a un 5% el gobierno absorberá ese ajuste para mantener estable el nuevo pliego tarifario del tercer trimestre que entrará en vigencia a partir del 1 de julio en la realidad energética la tarifa debería subir pero la presidenta va a mantener el precio estable subsidiado en 5.74 lempiras el kilovatio hora sin embargo este aumento real de la tarifa aunque subsidiado por si humana obedece a que la generación con diésel es extremadamente cara y los precios del combustible a nivel internacional siguen subiendo por la guerra y los conflictos geopolíticos nosotros vamos a anunciar el costo real de la tarifa el sábado con la aclaración de que el precio se mantiene mientras tanto el rubro de la micro mediana y pequeña empresa del país se registra cuantiosas pérdidas debido a los racionamientos de energía las cuales superan los mil y ochocientos millones de lempiras mire nosotros habíamos contabilizado cuatrocientos millones de lempiras diarios estábamos perdiendo conjuntamente con amaquila se han perdido 159 mil empleos y se siguen perdiendo más y que está haciendo el gobierno para sostener ahorita traen ese foro que no es beneficioso para el pueblo nada más para un bla bla que corre riesgo la débil democracia que tenemos pero también no estamos haciendo nada los hondureños por ver de qué manera focalizamos y concientizamos a los jóvenes de que aún lo único que queda es retornar a las urnas tres cuatro veces más para que sigamos buscando hombres y mujeres probos y por otro lado ante el ingreso del periodo lluvioso el valle de Sula se pone en riesgo a inundaciones por su parte la cámara de comercio industrias de corteza detalla que el presupuesto para proyectos de prevención de desastres naturales se mantiene estancado hasta este momento yacopeco ya nos dio un aviso de que esperamos un año ciclónico muy activo tormentas que van a venir a causar desastres y nosotros no estamos preparados no hay bordos preparados no hay represas preparadas y sobre todo todavía siguen las personas en los lados vulnerables y bajos del valle de Sula y no se toman cartas sobre el asunto sabemos que el ministro Octavio Pineda ya tiene proyectos pero el tiempo avanza esto se tuvo que haber tomado de estas decisiones años atrás y principalmente a inicios de año esperamos ver los resultados y vamos a seguir insistiendo como cámara de comercio de que dejemos a un lado la politiquería y que realmente nos enfoquemos en temas de país y por otra parte los sectores que mantienen la economía de Honduras registran comportamientos negativos producto de la falta de políticas y presupuestos en el país afectando así al Producto Interno Bruto la economía de Honduras registra un 3.3% de crecimiento interanual del Producto Interno Bruto al primer trimestre de 2024 no obstante en comparación al año pasado representa una caída fuerte en los rubros que mantienen al país el trimestre del 2024 si bien hubo un incremento de 3.3% de manera interanual lo cierto es que cuando comparamos el primer trimestre del 2024 con el último del 2023 una reducción particularmente en agricultura en manufactura y en construcción este economista asegura que el bajo comportamiento de la agricultura y de otras áreas es producto de la falta de presupuesto de unos 20.000 millones de lempiras al año precisamente a la falta de una vinculación del sector financiero a la falta de políticas públicas apropiadas no obstante que se tenga un presupuesto en la Secretaría de Agricultura y Ganadería y de otras áreas afines que puede llegar incluso a ser aproximadamente de unos 20.000 millones de lempiras al año pero aparentemente eso y según la situación de la realidad hondureña no es suficiente para mejorar el crecimiento de los sectores de agricultura manufactura y construcción sugiere mejorar las políticas públicas y buscar mercados a nivel de comercio internacional que puedan apostar a la economía hondureña debemos de apostarle individualmente pues a crecimiento en estos sectores esa disponibilidad de recursos de Banpro pues tiene que ser inmediata y por otro lado buscar otros mercados a nivel del comercio exterior en el caso de la República Popular de China podría ser una opción para dinamizar lo que es el sector exportador y buscar en todo caso pues como decíamos un crecimiento mayor a ese promedio histórico de 3.5 la baja rendición de producción en estos rubros económicos afecta a unos 4.5 millones de personas que han perdido su empleo según autoridades estatales obligándolos a migrar hacia los Estados Unidos para buscar mejor calidad de vida con imágenes de Walter Pérez para noticieros Impacto BTV les informó Keila Mejía en tanto este domingo el estado de Honduras recibirá el manejo de la central hidroeléctrica de Patuca 3 la cual será administrada por la empresa nacional de energía eléctrica a partir de lunes 1 de julio la central hidroeléctrica de Patuca 3 pasará a ser patrimonio del estado y será administrada por la ENE lo que permitirá que la estatal eléctrica maneje de una mejor manera la energía que genere Patuca 3 y ahora la ENE a partir del 1 de julio va a operar totalmente la central entonces es un ahorro para el estado importante y además es parte del proceso de fortalecimiento de la ENE desde el 85 la ENE no tomaba control de una central de esa envergadura es patrimonio recordar que la central costó más de 400 millones de dólares y que son activos del pueblo hondureño los trabajadores de la estatal eléctrica aseguran que la ENE tendrá un ahorro de 10 millones de lempiras mensuales al tomar la administración de la hidroeléctrica de Patuca 3 bueno en el momento que está pasando esta crisis la estatal eléctrica financieramente hablando pues va a ser un alivio muy fuerte económicamente recordemos que se ha venido pagando aproximadamente 10 millones de lempiras mensuales para esta compañía que ha venido operando y dándole mantenimiento a la planta Patuca 3 eso quiere decir que siendo las labores con los trabajadores propios del ENE que ya son empleados permanentes que están allá en la zona pues nos arrojaríamos eso estaríamos hablando de 120 millones de lempiras mensuales aparte de otras prebendas el presidente de la junta directiva de la ARE asegura que al ser administrada Patuca 3 por el estado se le dará prioridad la inyección al sistema de la energía hídrica ya que esta es más barata se otorga el control total y el manejo total de la represa Patuca 3 a la estatal que es patrimonio del pueblo hondureño que presenta grandes beneficios precisamente porque puede despachar energía en consonancia con el centro nacional de despacho asegurando así que se habilite la mayor cantidad de energía posible inyectada desde el patrimonio público el último proyecto que recibió el estado fue el de la central hidroeléctrica El Cajón en 1985 39 años después los hondureños reciben un nuevo patrimonio con un valor de más de 400 millones de dólares en cámara Walter Pérez les informó Luis Durón y por otro lado la Secretaría de Energía anunció este viernes que a partir del 1 de julio los precios de los combustibles también sufrirán algunos incrementos y justamente es porque ya ellos han anunciado que serían 11 semanas consecutivas que ya estaríamos reflejando nosotros este tipo de cambio actualmente pues ya se mantienen unos precios de la gasolina super de 105.26 lempiras y el nuevo precio será de 105.43 lempiras teniendo así un aumento de 0.17 centavos la gasolina regular tendrá un aumento de 0.16 centavos mientras el kerosene tendrá un aumento del 0.87 centavos de igual manera el diésel aumentará 0.88 centavos y la gasolina el LPG doméstico tendrá pues se mantendrá en este caso de precio el LPG vehicular si tendrá un aumento del 0.62 centavos así es que usted a partir de lunes tenga presente que el precio de los combustibles tendrá este aumento y así pues usted también deberá estar un poco más atento si debe llenar como decimos nosotros allá el tanque de sus vehículos hágalo y aproveche durante este fin de semana que todavía tendrán estos precios a la baja que se Y continuamos con más noticias. Como le anunciamos, lamentablemente en Fundaniquén han recibido ya cinco niños en menos de 48 horas debido a quemaduras graves en su cuerpo, donde sus tratamientos rondan entre 50 a 70 mil empiras. Ingraciado al centro hondureño para el niño quemado, ayer en horas de la tarde ingresó una adolescente de 15 años de edad por escaldadura que ha afectado a la superficie corporal de esta menor con quemaduras de segundo y tercer grado producto de la causa que ya hemos mencionado. Más tarde ingresó un menor de tan solo nueve años de edad, también afectado por escaldadura o líquidos calientes procedentes de la capital de la República de Tegucigalpa. Estos menores de edad oscilan entre 50 mil y 70 mil empiras diarios por cada paciente. Si están en sala de hospitalización, entre 30 mil y 40 mil empiras. Mientras tanto, las autoridades confirmaron la muerte de dos menores por causa de dengue en el Distrito Central. El jefe de la región metropolitana, doctor Gilberto Ramírez, dijo que ya suman 11 las personas fallecidas solamente en la capital y 6 están en estudio. Confirmó también que en las últimas horas una niña de nueve años procedente de la ciudad España y una menor de 15 años perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Semanalmente se están registrando 1.200 casos de dengue, lo que representa el 500% de incremento en comparación con la misma fecha del año anterior. El galeno también hizo un llamado a toda la población a poder realizar las medidas de prevención en cada una de las casas para poder evitar que estos casos se sigan propagando. Es inaceptable que menores estén perdiendo la vida por causa del dengue, anunció por lo cual hacemos un llamado a toda la población a prestar por favor mucha atención al dengue porque está arrebatando vidas en nuestro país. Y vamos a cambiar de tema porque tras suscitarse el golpe de Estado durante el 2009, la educación sufrió una pérdida irreparable que hasta la fecha no ha podido restablecerse, señalan los dirigentes magisteriales. La educación en Honduras históricamente ha estado abandonada y cuando se dio el golpe de Estado, como fue en todos los sectores del país y en todas las instituciones y en todas las áreas, hubo un retroceso enorme en la educación. Pero creo que en la educación incluso fue más grande porque estamos hablando de que se violentó las leyes de Honduras, se violentó la institucionalidad y se dio un mal ejemplo, no solo para las nuevas generaciones sino para el mundo. Mientras tanto, las autoridades educativas afirman que para el cierre del presente o de la presente administración, los más de 20.000 centros educativos dañados durante los huracanes de Eta y Yota serán entregados en completa operatividad. Recordemos la instrucción de la compañera presidenta, que vamos a dar educación, pero no solo por dar educación, vamos a dar educación de calidad y con calidez. Y para dar educación de calidad y con calidez, nos vemos obligados entonces a hacer todas las labores que nos corresponden. En primer lugar, reconstruir el sistema de construcciones escolares, que la infraestructura está seriamente dañada, pero nosotros no hemos buscado culpables, ni nos interesan los culpables. Nosotros lo que estamos haciendo es aproximadamente ya superamos las 3.500 centros educativos intervenidos para su reparación. Y con los fondos que van a provenir de la República Popular China, entrarle a los otros 17.000 centros que hay que entrarle, y con la esperanza de que al final finalizar el presente gobierno vamos a dejar reparados todos los centros educativos del país. En cuanto al tema de reparación, usted ha mencionado que faltan 17.000 centros educativos. ¿Cuántos esperan ustedes ya al cierre de la presente administración dejar reparados, profesor? No, pretendemos que todos. Es una tarea titánica porque si le entramos de un solo a los 17.000, nos vamos a dar cuenta que más bien va a ser falta mano de obra, ¿verdad? Mientras tanto, las autoridades del registro nacional de las personas han mencionado que se encuentran ya al día con la entrega del nuevo documento nacional de identificación y están además a la espera de la convocatoria del Consejo Nacional Electoral para poder iniciar el proceso electoral interno. Varios temas. Lo primero es que nos hemos preparado para que nuestra fábrica de identificación esté lista. No haya hendureños con DNI pendientes. Eso es un tema que le asegura a todos los ciudadanos el derecho a que puedan ejercer el sufragio, asegurando así la fabricación de los DNIs que sean necesarios para el proceso electoral. Y tanto los partidos políticos como el Consejo Nacional Electoral y los ciudadanos deben de conocer que el RNP está listo para tener con insumos y con fábrica para su identificación. También el otro elemento fundamental es la actualización de los datos permanentes que el registro hace, el enrolamiento de los menores, aquellos que ya cumplen los 18 años, los hemos estado atendiendo. Y queremos trabajar también brigadas de atención masiva para aquellos que todavía no lo han hecho. Importante, se activará el tema de la actualización domiciliar, ya el CNE lo ha solicitado. Vamos a convocar a los partidos políticos para informarles sobre este proceso en coordinación con el Consejo y posteriormente estaremos trabajando lo que tiene que ver con las peticiones que el Consejo nos haga para el tema del traslado de la base de datos registral y las huellas, si así lo considera el CNE. Cambiamos de tema porque expertos en economía mencionan que ante la reducción de las reservas internacionales en 500 millones de dólares se pueden implementar tres acciones fundamentales para poder revertir este panorama. ¿De cuáles se tratan? César Usted, Usted con la información. Buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciada Janet Flores. Tal como usted lo menciona, y es que, ¿cómo se encuentra el tema de las reservas internacionales? ¿Realmente hay una crisis en el término de las reservas internacionales? ¿Están bajando? ¿Nos encontramos bien o definitivamente hay que tomar acciones? Mario Palma, economista del FOSTE. Bien, en FOSTE hemos estado dando seguimiento al tema de los indicadores macroeconómicos y las reservas internacionales son un indicador que nos dice mucho la economía. ¿Qué es lo que nos llama poderosamente la atención en términos de las reservas? Es la tendencia a la baja. Por ejemplo, en diciembre del año pasado teníamos 7.500 millones de reservas, un poco más. En lo que va del periodo del año, hay una reducción de 520 millones, de acuerdo a los datos de Banco Central, de las reservas. Fíjense bien qué importante es esto. Un indicador asociado a las reservas es los meses de importación. En Honduras andamos entre 4 y 4.5 meses de importaciones. ¿Cuál es la referencia? 3.5 meses de importaciones. Por lo tanto, estamos muy cerca del límite. Por lo tanto, hay que tomar decisiones en términos de cómo mejoramos, cómo cambiamos esta tendencia en términos de las reservas internacionales. Porque las reservas son un indicador que nos ayuda a conocer un poco la salud de la economía. Nos sirve para una serie de análisis, por ejemplo, cálculos de primas de riesgo. Si las reservas no tienen un comportamiento adecuado, entonces, simple y sencillamente las primas de riesgo suben, las tasas de interés también se ven afectadas. En este sentido, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para incrementar estas reservas internacionales? Bien, aquí el tema pasa por, primero, en qué se están utilizando. De acuerdo a los datos de Banco Central, estamos utilizando las reservas para tener estabilidad en el mercado cambiario. Dámese, el dólar, ¿verdad? Estamos utilizando para pago de factura de combustible y pago de servicio de deuda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esencia? Si no podemos controlar el gasto es mejorar la captación de moneda extranjera. Y hay tres formas de hacerlo. Lo podemos hacer con las remesas, que son el principal factor de ingreso de divisas que tiene hoy en día el país, ¿verdad? Tres mil ochocientos millones aproximadamente. Lo podemos hacer mejorando los productos de exportación, mejorar las exportaciones. Actualmente andamos en tres mil setecientos millones. O mejorar el clima de inversión para volver a Honduras un buen destino de inversión extranjera directa. ¿Cuánto tenemos? Tres mil, trescientos cincuenta millones de inversión extranjera. Como usted lo puede ver, en la teleaudiencia también, dependemos básicamente de las remesas. Tres mil ochocientos millones de remesas contra trescientos cincuenta y un millones en términos de inversión extranjera. Honduras no está siendo un buen destino de inversión. Tenemos que mejorar, tenemos que mejorar ese clima, ese clima de inversión. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al licenciado y experto en economía del Foro Social de la Deuda Externa, Mario Palma. Así nos encontramos en este momento con una reducción de quinientos veinte millones de dólares en las reservas internacionales. Regreso con usted, licenciada Janet Flores.